Cuando hablamos de animales exóticos invasores, lo habitual es que nos refiramos a criaturas de más o menos pequeño tamaño. Insectos como hormigas o escarabajos, crustáceos, cangrejos, aves pequeñas, lagartos, tortugas o incluso mamíferos de pequeño tamaño como roedores o los pequeños bisones americanos. Sin embargo, hay excepciones a esta regla y hay algunos animales que son invasores y que tienen un gran tamaño. En España el mejor ejemplo de esto es el arruí, una especie que se introdujo para la caza y que actualmente se trata de una especie invasora bastante peligrosa para los ecosistemas en los que se ha instalado. Si queréis conocer más detalles sobre la invasividad y los impactos que causa el arruí, acompañadme en este artículo en la página web de Muy Interesante.